En esta ocasión les vengo a mostrar una pequeña guía sobre Mafia Islet, el juego que va a salir el día de ayer, así que sí he tenido un par de contactos de Facebook que me han preguntado cómo funciona y demás movimientos, así que les voy a ir explicando un poco de todas las cosas que se pueden encontrar en este juego. Bueno, primeramente siempre empezaremos en la calle, donde el juego te va desbloqueando todo lo demás y como pueden ver generalmente hay cierto número de establecimientos y cada establecimiento te va generando cierto dinero. Ahora estos establecimientos tú les puedes colocar a un personaje para que aumenten las ganancias y aumenten la velocidad en la que se va recuperando el dinero y en la parte de arriba lo que podemos encontrar es que dice 24 y 25, eso quiere decir que para que tú avances a la siguiente ciudad y se haga una multiplicación de lo que obtienes por ganancias, tienes que completar 25 misiones. Como pueden ver tengo 3 misiones pendientes y son 25, entonces podemos hacer más de las que piden y si lo haces vas a obtener un poquito más de recompensas, a lo cual yo siempre trato de completar las 28 o 29 que se hacen por ciudad. Ahora, cada una de estas como pueden ver tienen un personaje que se le puede añadir para que aumente ciertas cosas. Las habilidades que podemos ver al lado derecho del personaje, si están prendidas es que van a mejorar el asentamiento y si no están prendidas pues es que no cumple con las especificaciones para que funcione. Por ejemplo, el personaje de abajo pues no cumple esa función. Ahora, aquí donde dice los ingresos es lo que se multiplica por el nivel que tiene el personaje, el automático es dependiendo si el nivel del personaje cumple las cualidades que pide el edificio para que se esté poniendo en automático. Digamos que llegas a una nueva ciudad y esa ciudad te va a pedir que tengas nivel, no sé, 102 para que esté en modo automático el personaje. ¿Qué significa en modo automático? Que una vez que se complete esta rueda y aumente el oro, bueno el oro no, el dinero, va a seguir aumentando y aumentando. Si no tenemos un personaje ahí que está en automático, solo va a aumentar una vez y se va a quedar ahí hasta que lo recuperas. Como pueden ver ahorita subió y sigue avanzando porque está en automático. Ahora, vamos a irnos a cómo obtener a los capos. En este caso tenemos que entrar a la tienda, en la bóveda. Y aquí pues la membresía es muy económica, el juego en sí es bastante económico. Si pensabas meterlo en un juego de dinero, que fuera algo así como pequeño, pues sí, este es el juego más económico que he visto. Y tiene muchas funciones más que otras islas, o sea, yo juego muchísimo islas y la mayoría suelen ser muy similares y creo que esto tiene una que otra cosa así que, pues podemos llamar más interesante. Yo diría que mucho más. Y aquí pues podemos ver que si compramos la membresía, pues te saltas todos los anuncios, el anuncio que sea, de cualquier parte, te saltas. Y hay cuatro tipos de bóvedas. La gratis, que es exactamente que la dorada, es 90% de los raros. Aquí lo puedes ver inclusive, 9% de los épicos y 1% legendario. Aquí puedes ver las probabilidades. Mientras que tenemos la misteriosa, que es la más extraña, que tiene 89% épico y 1% legendario. Y aquí tenemos la bóveda nacional. La bóveda nacional es el doble de cara que la bóveda misteriosa, pero puedes elegir de qué tipo de... De qué nacionalidad quieres al capo. Ya depende cómo lo selecciones. Bueno, si le tiras, pues lo que te salga va a salir nada más de ese lado. Y ya, bueno, en esta parte nos vamos a los capos. Bueno, aquí hay otras cosas, pero son paquetes, son cosas así como para usar. Las gemas en general aquí no... Pues yo no les he visto utilidad hasta el momento. Más que comprar paquetes, pero... Las gemas aquí no les da mucha utilidad, o no les da ninguna utilidad. Este, los capos. Bueno, aquí tenemos tres tipos de capos. Los raros, el épico y el legendario. Casi de cajón. Como jugando quizás en un día ya tendrás algún legendario. Y prácticamente solo los legendarios sirven. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen como un límite al que pueden llegar de nivel. Por ejemplo, aquí este. Si tú quieres subirle el nivel, te vas a topar con el nivel 40. Y de aquí no puedes avanzar porque es el máximo del personaje. Y cuando tú le vas subiendo el nivel, te vas a ir dando cuenta que suben algunas habilidades. Es en el máximo, no se puede mejorar, 40 de 40. Y va mejor esta habilidad al nivel 3. Cuando le dices uno de estos, sí le puedes subir una estrella. Porque el máximo... Bueno, le puedes subir hasta dos estrellas. Pero tienes que usar el mismo personaje. En este caso, si tú quieres subir este personaje, tienes que poner dos del mismo y lo subes a cinco estrellas. O uno si lo vas a subir de tres a cuatro estrellas. En este momento no tengo ninguno de tres estrellas con que subirlo. Pero si quieres subirlo, pues ahí está esa opción. Y la diferencia es que los épicos tienen tres habilidades y el límite de nivel, pues ese es 60. Y luego llegamos a los legendarios, que tienen tres habilidades. Y su límite hasta ahorita creo que ha de ser como el nivel 300. No sé seguro porque no he llegado tan lejos. No hay nadie que haya llegado más lejos tampoco o que lo haya visto. O sea, no hay como para ver un ranking de momento. El juego apenas va arrancando, pero le veo mucho potencial. Como pueden ver, estos llegan a las cinco estrellas y luego pueden subir a siete estrellas. Entonces, cuando subes a siete estrellas, se pone en morado. Y para subir de siete estrellas a ocho, tienes que poner un personaje del mismo. Y pues ahí ya no es tan fácil. Pero pues digamos que de cinco a seis, puedes elegir algunos personajes que te sobren ahí y lo mejoras. Los pones y los vas mejorando y mejora exponencialmente. Ahora, no solamente se pueden conseguir los capos en las tiendas de bombea, en la anterior. Aquí puedes conseguir muchísimas bóvedas. Yo creo que he abierto como unas 200 bóvedas. Pero también tenemos lo que es el intercambio. El intercambio que está en la parte de derecha superior. Aquí. Puedes elegir entre un legendario o un épico. El épico, obviamente no te conviene mucho hacer épicos porque... Este vale 20 y si quieres recuperar un épico para ser un legendario. Este épico que te costó 20 va a costar 10. Ahora, pues la calle ya más o menos la establecimos. Aquí está la oficina. Aquí en la oficina podemos obtener ciertas recompensas donde está la familia. Ahí va a haber unas que ya están completadas. Que por ejemplo te dejan pelear al por 2. Y hay otras que las estás mejorando hasta que llegas al máximo. Y cuando las completes se va a ir a completar. Como pueden ver, están en el nivel 3 y el nivel 2 ya se pasó. Y el nivel 1 ya se pasó. Esa es una. La de abajo de la televisión, pues es que se multiplique el dinero. Que por cierto, si tienes el mensual, pues nomás le picas y ya. Le picas y ya. Hasta en 12. ¿Por qué? Pues porque tiene el mensual. Por eso les comento que el mensual te quita todos los anuncios. Absolutamente todos. La lista de premios. Aquí es donde tú envías a los personajes. Que con los que envías, obviamente no los pierdes. Nada más los envías para que te traigan las recompensas. Es una forma de búsqueda, se podría decir. Y aquí tenemos el alijo donde guardamos todos nuestros repertorios. Aquí podemos ver que tenemos estas. Cuando apuntas 60. Que te les comento donde se consiga. Puedes conseguir un personaje al azar. Estas fichas son para... Bueno, ahorita que llegamos a esa parte les mostraré. Al final tenemos combate. Aquí donde está el combate. Siempre se va a estar recolectando aquí el tabaco para ir mejorando los personajes. En este caso son 3 millones. Y completamos la misión que tengamos pendiente. Tú puedes poner batalla instantánea aquí. La primera siempre es gratis. Y las siguientes dos te cuestan 20 gemas. Para que te den esa cantidad de tabaco. Que no es muy recomendable. Todo lo hago cuando me opine una misión. Y donde hice próxima batalla. Que podemos pelear contra el enemigo para tratar de obtener esto. Pero en esta ocasión no lo haremos porque... Se va a hacer muy largo el video. En el fuga de prisión que se libera. No estoy seguro en qué nivel se libera. Llego jugando nomás un día y ya lo liberé. Aquí vas a pasar todo este corredor. Y vas a estar obteniendo como llaves, tabaco y una que otra cosa. Pero sobre todo vas a conseguir moneda que se puede utilizar en esta parte. Y de vez en cuando se va a liberar un jefe que va a estar en la parte inferior derecha. Que te va a dar... Generalmente te da una llave. Y monedas de aquí. Aquí tenemos las monedas. Aquí puedes comprar dos personajes por 8000. Yo creo que 8000 los juntas como en una semana. Y puedes elegir el legendario que quieras. Pero no me parece muy redituable. Puedes comprar 6000. Que eso juntarías como en 5 días. Próximamente. Y una vez que las consigues. Pues igual. Puedes. Pues puedes conseguir una al azar. Aquí puedes conseguir 10 llaves. Que se puede conseguir. O sea. De cajón si pasas el nivel. Consigues 10 llaves todos los días. Y consigues una llave azul. Y el tabaco. Pues si quieres gastar en eso. A mí no me parece muy eficiente. Y aquí donde dice paquetes. Tú cada vez que termines una pelea. Te va a dar la opción de recuperar algo. Les voy a mostrar. Como pueden ver. Todos esos que vieron ahorita. Son ventajas que tienen los personajes. Cuando están peleando. Por ejemplo. Esas ventajas o habilidades. Que están viendo en este momento. Pues son las habilidades. Que voy a obtener. Cada vez que paso un nivel. En este caso. Yo elegirías. Que es lo que te conviene. Voy a elegir el que sea en este momento. Porque. Ninguno tengo en este momento. Lo elegimos. Y se queda ahí. A veces aquí tendrán la oportunidad. De ver un video. Para recuperar la vida de todos los personajes. O para revivir a uno. Inclusive el pase mensual. También sirve para eso. Ya con eso que vieron. Obtenimos 30. Pues ya vamos obteniendo. Todo lo que necesitamos. Y en mi caso. No planeo comprar un personaje. Específico. Porque me apareció. Un desperdicio. Pienso que. Me convence. Pues a cada dos. Mejor. En lugar de comprar dos. Específicos. Compro tres al azar. O compro. Mi idea es comprar. Como. De estas. Llaves. Para ir obteniendo todas las cosas. Y pues esto sería. Mi. Mi pequeña guía. Espero les haya servido. El juego. Está muy bueno. Acá de salir. Si quieren. Ser de los primeros. Igual. Esta es la oportunidad. Perfecta.